No hay energía, la madre Bueno si, vamos, damos cuenta con esta bonita canción que viene por aquí, ¿verdad? Y esto viene al estilo de Atardecer Tropical que está con ustedes así que saludos a toda la gente que estuvimos por allá ayer tuvimos allá por como se llama ya estuvimos del departamento de la unión avisando una tarde alegre un partido de los juventus también a la gente del peñón de sociedad también tuvimos antes de entierro y también la gente que tuvimos en la plaza de san alejo agua fría de san alejo saludos para todos hemos estado disfrutando desde el 3 de mayo hemos andado por todos los lados los ángeles california y también los hermanos países de los distintos países por el colombia panamá uruguay el chile también la gente que los saludos también tenemos seguidores de chile un saludo para marina marina de parte de su hijo césar ahí para todas las mamás y todas las mamás del mundo saludos a mamás zapadoreñas las mamás presentes aquí en este gran torneo vamos a ir también a mí también al doctor ángel migrán el cornejo también buen amigo también verdad que ha vivido también los estados unidos ahorita creo que se encuentra en el salvador de que sienta por ahí pendiente algo está bien y 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 Amor Señor, a donde quiera llegarte, te deseo sinceramente que te vaya bien, que te mereces lo mejor, y en la reina entre tus brazos, y en el área de hoy, tengo tanta energía que no podré olvidarla. Dejarlas y partir, fue mi forma de amarlas. Música 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 ¡Suscríbete!